El sueño de miles de jóvenes estudiantes de las escuelas públicas de Jumbo y Cali se hizo realidad, tener en sus manos una tableta digital para acceder a internet desde su colegio. La mejor manera de construir paz es a través de equiparar, de igualar las oportunidades para todos. Y no hay mejor manera que a través de la tecnología. Fueron más de 7.900 tabletas que la viceministra TIC María Carolina Hoyos entregó en las manos de los niños de Jumbo para que ellos tengan las mismas oportunidades que un niño de cualquier ciudad del mundo. Igualmente en Cali, el ministro Molano Vega le entregó a los niños del INEM más de 8.000 terminales que están transformando la educación en Colombia. Estas tabletas son para el INEM, van a estar en las sedes educativas para que ustedes los usen en las sedes educativas. Pero no solo el ministerio TIC está llevando tabletas a Cali y su área metropolitana. También ha instalado más de 100 centros comunitarios ubicados en zonas rurales y urbanas para que los vallecaucanos de escasos recursos puedan acceder a internet gratis. Actualmente tenemos un grupo de niños, son 18 niños que cumplen todos los sábados, manejan ya internet, correo electrónico y estamos trabajando en la parte de el programa con las diapositivas para que ellos presenten sus trabajos. Con el despliegue de estas herramientas tecnológicas, los niños, profesores y padres de familia del valle no solo están accediendo a información, sino que están cambiando el chip para mejorar su calidad de vida con tecnología. Vive juntando estrellas, viajando a todo lugar, vive haciendo amigos, vive digital.